Chiriqui como ninguna Sigue brillando en la cima Con su turismo y su clima Bello valle de la luna Con boquete que es la cuna De la orquídea y el café En donde el barul se ve Con naturales ventajas Más la playa de las lajas Y la gente de Toler Saludos a la gente de Toler Gente cabral, piedra, se quita Guitarra de mis amores Mañana me voy con ellas Hoy son catorce distritos Ciento tres corregimientos Hualaca, renacimientos Y boquerón tan bonito Remedios como arconcitos Pugaba su amor completo Con la vaquina y su reto La ruta de los quetzales No hay ninguna que te iguale Tierra Chiricana, meto Tierra Chiricana, meto Tierra Chiricana, meto Los valles, cochea y caldera Con David, su cabecera Y su feria de progreso Volcán que con embeleso Un clima agradable encierra Y dolega que la tierra Te almohabanos con queso Parece que voy llegando Guitarra de mis amores Dame un consuelo a mi alma Su rica gastronomía El bien me sabe revela El mono en bijao, panela Y aros de maíz al día María Olimpia de Ovaldía Es un orgullo de allí Don Dimas, Lidio, Pití Y Rubén, Davio Martínez Bella en todos sus confines Mi tierra de Chiriquí Arriba Queen Estás escuchándola Arriba Queen 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 Gracias.